...de investigación. Su trabajo se ha centrado mucho en lo que es la química del cemento, también ha trabajado en el proceso de química y hidratación y en temas de durabilidad, pero también parte de su trabajo se ha centrado en el desarrollo de materiales o de cementos que son ecoeficientes, como pueden ser los cementos alcalinos, cementos mineralizados, cementos de lítico. Tiene más de 120 artículos, también ha dirigido numerosas tesis, participa y ha participado en muchas comisiones científicas y técnicas, en tipo de anormalización, también ha liderado numerosos trabajos o proyectos de investigación en la Universidad Nacional de Ingeniería y Europeos y es la directora de la Universidad de Madrid de Concepción, por lo cual supongo que también muchos la conocéis. Muchas gracias, Ana. Buenos días a todos. Bueno, esto de nuevos conglomerantes, hablar del futuro siempre es difícil. Así que, bueno, yo voy a hablar sobre todo como conglomerante, voy a hablar de cementos y voy a hablar sobre todo de cementos que están en estudio y que se están en fase de estudio y de desarrollo y en los cuales nuestro grupo, el grupo de la química, el cemento, tiene gran experiencia. Y así, digamos que me cubro de esto, porque hablar siempre del futuro es algo complicado. Claro, como decía María Teresa Blanco, el cemento Portland y sus hormigones han sido la base del desarrollo de gran parte de la civilización durante el siglo XX. Ha facilitado comunicaciones, ha facilitado la vida de las personas, desde el punto de vista de la salubridad, en general, de todo. Y durante el siglo XXI, por supuesto que el cemento Portland y sus hormigones van a seguir siendo un material de construcción. Y de hecho, estamos en el 2014, y desde, esta es una gráfica que he sacado del Zemburó, desde el 2001 al 2013, la producción de cemento ha progresado en el mundo y va a seguir progresando durante todo el siglo XXI. En este caso concreto, esta es esta la... Bueno, pues los países, en este caso, los continentes, esto va por continentes, el continente africano, tomando como una referencia el valor del 2001 con respecto al 2013, ha incrementado la producción de cemento y lógicamente en Asia, arrastrando básicamente China. Esto es para adelante, es aquí. Aquí, ¿cuál es? ¿Cuál es esto? Aquí, esperaros, aquí, aquí, no. ¿En el lateral es? A ver. Ah, en este. Ah, vale. Bueno, pues como digo, la producción de cemento Portland se va a seguir produciendo, o sea, que vamos a seguir utilizando, lógicamente, cemento Portland y sus correspondientes hormigones. Aquí hay una tabla también de producción en países del grupo de los 20, en donde claramente China ha incrementado a lo largo de estos 13 años su producción de cemento de manera destacada, seguido de la India, y aquí vemos los países europeos, excepto el Reino Unido, cómo es la producción. De esta producción, concretamente en datos del 2013, casi el 60% de la producción del cemento, y no solamente la producción, sino también del consumo del cemento en el mundo, se ha debido a China, junto con India o algunos otros países. Estos son datos ya más de ámbito nacional, de, bueno, pues la producción, en este caso son tasas de variación interanual del consumo de cemento en España, como antes de la crisis, pues teníamos un consumo de cemento muy elevado, y esta bajada tan radical se ha producido cuando España ha entrado en la crisis, que todos conocemos, y todavía no hemos llegado a los valores que teníamos antes de la crisis. Bueno, ¿por qué siendo el cemento Portland, y por lo tanto sus hormigones, los hormigones que se preparan con ellos, materiales con unas cualidades desde el punto de vista de su trabajabilidad, de su resistencia y de su durabilidad, como ha demostrado María Teresa Blanco, son unos materiales idóneos? Sin embargo, ¿por qué tenemos que seguir buscando, seguir investigando el desarrollo de nuevos cementos? Pues porque en el proceso de fabricación del cemento, hay una serie de factores negativos que están asociados intrínsecamente a la fabricación de este cemento, como son la explotación de recursos naturales, fundamentalmente materias primas, calizas y arcillas, que se necesitan como para preparar el crudo de cemento, que además hay que extraer de zonas próximas a la planta, lo cual provoca una alteración de paisaje, de recursos naturales, incluso los propios combustibles que se utilizan en las plantas de cemento son combustibles fósiles, es decir, hay una explotación de recursos naturales, hay un elevado consumo energético, asociado a los procesos de molienda de las materias primas para hacer el crudo y también para la fabricación final del cemento cuando ese clinker se mezcla con el yeso y con las adiciones y también un consumo térmico muy importante en el horno de la planta de cemento que nos va a dar el clinker, que necesitamos temperaturas por encima de 1.400 grados y luego además hay una emisión de gases contaminantes a la atmósfera y algunas partículas que se asocian fundamentalmente a emisiones de gases de tipo NOx, SO2 y sobre todo CO2, CO2 que se produce por la descomposición de esas calizas que en el crudo están hasta un 80% esos carbonatos cálcicos que hay que descomponer porque lo que interesa es el óxido de calcio para que se combine con el óxido de silicio de las arcillas y formar los silicatos que dan el clinker pero el CO2 no nos sirve y se imita. Entonces, esos son aspectos que hacen que se siga investigando, se siga desarrollando y se sigan buscando nuevos conglomerantes, nuevos cementos que de alguna manera cumplan los requisitos que son precisos desde el punto de vista de trabajabilidad, durabilidad y resistencia que da el cemento poblado. Con respecto al consumo de materias primas, a modo de ejemplo, por cada tonelada de clinker se estima que son necesarias 1,7 toneladas de materias primas. Estas son canteras reales cercanas a las plantas de cementos en donde se están extrayendo las calizas o las arcillas. Es cierto que las plantas cementeras, que el sector cementero se preocupa muchísimo que cuando estas canteras se agotan haya una reforestación y se cuide el entorno, pero lo cierto es que se están extrayendo materias primas. A nivel nacional, estos son datos de consumo de materias primas en donde la cantidad de materias primas alternativas que se utilizan en la fabricación del cemento pues nunca ha superado el 10%. Como decía, consumos energéticos importantes asociados también a la fabricación de cemento a medida que ha aumentado a lo largo del tiempo y va a seguir a lo largo de este siglo XXI la producción porque se necesita consumir cemento pues el gasto energético asociado a esa fabricación de cemento va a ir incrementándose. Baste decir que, bueno, pues son datos que ya ha dado María Teresa Blanco, pues que por cada kilogramos de clinker son precisos 850 kilocalorías en donde hay gastos asociados al proceso térmico durante el proceso de clinkerización, en la fabricación del clinker y también hay gastos de energía eléctrica asociado a los procesos de molienda. Y finalmente, pues por el propio proceso intrínseco por las materias primas que tenemos que son calizas, incluso porque estamos utilizando combustibles fósiles que en su proceso emiten CO2 la fabricación de cemento lleva asociado implícito una emisión de gases, de partículas pero sobre todo de gases y fundamentalmente de CO2 en donde pues entre un 5 y un 7% de las emisiones de CO2 a nivel mundial se deben a la industria del cemento. Bueno, sentadas estas bases decimos, bueno, el cemento es un material con unas cualidades espléndidas pero hay que seguir buscando porque vamos a ver si podemos desarrollar otros conglomerantes, otros cementos en donde estos aspectos negativos no estén tan evidentes o los podamos reducir. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer o qué es lo que se está estudiando o viendo y ya haciendo para intentar reducir estos altos requerimientos energéticos y estas elevadas emisiones de CO2 a la atmósfera en la fabricación del cemento? Bueno, pues una de ellas es, y algo que yo creo que a escala desde luego nacional seguro, pero internacional en gran parte también pues son introducir mejoras tecnológicas en las plantas. Y es que la eficiencia energética en la mayor parte de las plantas está alcanzada, es decir, tanto en los procesos de molienda, en los procesos de clinkerización, los consumos energéticos están actualmente optimizados. Mucho más ahí no se puede hacer. Otra vía es potenciar el uso de cementos. En este caso, la normativa europea recoge 27 cementos comunes de los cuales 26 tienen en su composición, aparte del clinker, otros materiales, que en muchos casos son residuos de sus productos industriales. Y estos son concretamente los tipos 2, 3 y 4. Una de las vías es potenciar la utilización de estos cementos en donde el contenido de clinker es menor, porque lo que cuesta es fabricar el clinker, y utilizar cementos en donde haya, junto con el clinker en menor cantidad, otro tipo de adiciones o materiales. O bien, pues ya pasamos a un poco lo que me voy a centrar más en la charla, a la preparación de otros materiales a través de procesos más ecoeficientes. Y en este caso estaríamos viendo la utilización de materiales alternativos, fundamentalmente residuos o subproductos industriales de diferentes sectores industriales como sustitutos parciales en el crudo, en los combustibles o en el clinker. O bien, una vía completamente distinta y nueva, que es desarrollar nuevos cementos más ecoeficientes, algunos de ellos carentes absolutamente de cemento porla. Bueno, pues vamos a ver los primeros. La utilización. Ah, bueno, ¿qué definimos o cómo definimos un cemento ecoeficiente? Pues son aquellos que se obtienen a partir de procesos menos energéticos y con un menor impacto ambiental, que además permitan alcanzar un desarrollo sostenible y reducir las emisiones de gases contaminantes de efecto invernadero, según lo acordado en los diferentes cumbres internacionales sobre el cambio climático. Estos son un poco los tres grandes grupos de los cementos ecoeficientes de los cuales voy a hablar. Pues aquellos que se generan a partir, cementos porla, preparados a partir de residuos o subproductos industriales, cementos belíticos o de sulfoaluminatos y los cementos carentes o con muy baja proporción de cemento porla, que son concretamente los que llamamos cementos activados alcalinamente o cementos alcalinos o geopolímeros. He puesto todos los nombres porque a veces se les nombra de todas las maneras. Bueno, pues con respecto al primer grupo, cementos porlan, pues esto es la idea que les estaba diciendo, es decir, diferentes residuos y subproductos industriales de diferentes sectores industriales, no exclusivamente de la construcción, sino de cualquier sector industrial, que puedan sustituir, bien en el proceso de preparación del crudo a las materias primas, sustituirlas total o parcialmente, que puedan sustituir también a los combustibles en el proceso de clinkerización, también en este caso mayoritariamente, parcialmente, o que puedan en la preparación final del cemento, cuando el clinker se mezcla con el yeso, pues tener una gran variedad de adiciones que se utilicen junto con el clinker y con el yeso para dar el cemento, aparte de las que ya recoge la normativa, distintas de las que actualmente recoge la normativa europea. Bueno, ¿qué materiales alternativos podemos tener como materias primas? Pues hombre, si uno de los procesos que sabemos que implican más emisiones de CO2 y más gasto energético es la caliza como materia prima del crudo, pues si tenemos residuos y subproductos industriales que incorporen óxido de calcio ya descarbonatado en su composición, pues es bienvenido, pero eso sería un requisito importante, pero no único. Aquí pues he puesto algunos de residuos que se pueden, nosotros hemos trabajado con escorias de horno alto cristalizadas, con cenizas volantes ricas en cal, con residuos cerámicos, como posibles materias primas alternativas en sustitución de calizas o de arcillas. En esta parte quiero hacer un pequeño break, decir que para la utilización de estos materiales alternativos, ya sean como materias primas, como combustibles o como otras adiciones alternativas, también es importante siempre tener mucho cuidado con qué tipo de residuos se está trabajando, evidentemente son residuos, entonces hay que tener muy claro cuál ha sido la gestión de esos residuos, si antes de utilizar esos residuos en el propio proceso van a producir unas emisiones que pueden ser perjudiciales, qué efecto pueden tener esos residuos, luego en las características finales del clínquer y del cemento, es decir, no cualquier residuo se puede utilizar, hay que hacer estudios previos de que esos residuos no nos vayan a crear más problemas que la no utilización de los mismos, esto simplemente lo quiero dar en una parte, y yo creo que es necesario tener, yo creo que las plantas lo tienen, y nosotros hemos desarrollado también algunas metodologías de qué es lo que hay que hacer para valorar fundamentalmente el tema de materias primas alternativas, si es una materia prima válida o no desde el punto de vista de las características del material final. Bueno, también en el proceso de clínquerización podemos sustituir parcialmente los combustibles, y bueno, pues aquí hay algunos combustibles que se pueden utilizar y hay más, en este caso son residuos que tienen en sí mismo poder calorífico y que, bueno, pueden sustituir al coque de petróleo o algún otro material. Y además es que las características que tiene el horno de una planta de cemento son unas características muy adecuadas, unas temperaturas muy elevadas en la zona del quemador, un ambiente oxidante, una alta turbulencia, es decir, hace que ese horno tenga unas características muy buenas para poder calcinar gran cantidad de residuos. Y si además estos residuos tienen un poder calorífico, más que más que nos pueden reducir un poco la proporción de combustibles alternativos. Me parece que aquí pongo una gráfica sacada de Oficemen del 2009, en donde vemos que España está utilizando, datos del 2011, un 22,4% de combustibles alternativos. Nosotros estamos un poco debajo de la media europea, pero bueno, eso es una vía que en otros países está y que yo sé que España también va a ir en esa línea. Y aquí también, pues de alguna manera, cuáles son, qué tipo de residuos son los que actualmente se están utilizando, pues desde neumáticos, disolventes, plásticos, harinas, maderas, lodos de depuradora, etcétera, que se están utilizando y que la idea es incrementarlo como combustibles alternativos. Y como posibles residuos o subproductos finales, pero ya en la última etapa, es decir, cuando tenemos el clinker, cuando se va a mezclar con otras adiciones, aparte de las adiciones que actualmente recoge la normativa, que algunas son residuos, las escorias, las cenizas, el humo de sílice, pues otros posibles materiales que bien tengan características solánicas o hidráulicas, es decir, que puedan perfectamente combinarse para dar cementos en composiciones y en dosificaciones adecuadas, bueno, pues aquí he puesto algunas, pues desde cenizas de cáscara de arroz, cenizas de lodo de papalera, residuos cerámicos, lodo de depuradora, etcétera. Esta es una vía, incrementar el número de residuos perfectamente controlados, que permitirían obtener cementos por la, a través, en ese caso, de procesos más ecológicamente o más eficientes desde un punto de vista energético y de emisión de gases contaminantes. Otros posibles cementos ecoeficientes a los cuales voy a hablar son los cementos belíticos o de sulfoaluminatos. ¿Qué son los cementos belíticos? Bueno, un cemento porla, lo ha comentado Ita Blanco, se basa fundamentalmente en silicato tricalcico, bueno, pues sería preparar cementos en donde el componente que primara sea el silicato bicálcico, es decir, tenemos un menor contenido en calcio y eso implica que necesitamos menos caliza, menos carbonato cálcico en fabricar ese cemento. Y además es que el silicato bicálcico se genera como unos 100-150 grados por debajo del tricalcico, por lo tanto, la fabricación de cementos con altos contenidos en silicato bicálcico, pues tiene ventajas entre un 15 y un 20% en reducción de la energía requerida y evidentemente al necesitar menos carbonato cálcico, pues tiene unas menores emisiones. Actualmente hay plantas que fabrican cementos belíticos en algunos, en el mundo, es decir, es claro, pero todavía no está suficientemente desarrollado, ¿por qué no está totalmente implantado la utilización de cementos belíticos? Cementos en donde predomine el silicato bicálcico sobre el silicato tricalcico, pues porque hay un factor técnico que no se ha acabado de resolver y que ahí es donde yo creo que hay que abordar todavía estudios o ver vías, pues porque cuando predomina el silicato bicálcico sobre el silicato tricalcico, los desarrollos de resistencia a cortas edades son sensiblemente más bajos, es decir, los cementos con altos contenidos en este bicálcico desarrollan a edades más largas pues unas resistencias muy buenas, sin embargo, a edades cortas no acaban de alcanzar por lo menos lo que, en general, ese es el comportamiento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues ahí hay líneas de investigación, sería pues que este silicato bicálcico tuviéramos unas modificaciones estructurales, los ámbitos ya más de tipo de química y una de las vías es introducir algunas fases que reaccionen antes y que las resistencias se deban a esa fase y después el bicálcico que viene después en su hidratación. Y esos son unos tipos de cementos que son los sulfoaluminatos que estos también son cementos que llevan mucho tiempo siendo estudiados, no es una cosa nueva, pero que no acaban de ser implantados y que realmente tienen una serie de ventajas interesantes que en un futuro podrían implantarse. Estos cementos de sulfoaluminato belíticos se pueden preparar por mezclas de calizas, de arcillas, de yeso y de pirita a través de procesos, normalmente, esto es comparado con un porlan convencional con menores temperaturas de clinkerización en el horno y, por lo tanto, con menores consumos específicos y menores consumos de fuel y, al final, pues, en general dan unos valores resistentes bastante aceptables. Estos son cementos que ahora mismo continúan siendo objeto de estudios. Hay algunas plantas en China, por ejemplo, que preparan estos cementos de sulfoaluminato belíticos. Yo creo que son fundamentalmente de sulfoaluminatos con un contenido bastante pequeño de belítica, de cemento belítico, pero que son cementos que, bueno, que tienen ahí unas características. Además, se ha comprobado que estos cementos de sulfoaluminato son capaces de captar mucho CO2, lo cual también es otro aspecto importante, es decir, captan, pero la captación de CO2 es un aspecto que también es muy importante desde un punto de vista funcional de los cementos. Bueno, estos cementos de sulfoaluminato, pues, en general, tienen buenas resistencias, buena durabilidad, fraguados controlados y el desarrollo inicial de resistencias pues se debe a ese sulfoaluminato y después viene, después, las resistencias posteriores vienen por la reacción de la belítica. Este es un tipo de cemento que yo creo que tiene una gran proyección de futuro, aun siendo que hay que resolver todavía algunos problemas. Y ahora voy a hablar de otro cemento o de otros cementos que son unos cementos en donde nosotros tenemos bastante experiencia en nuestro grupo de la química del cemento, llevamos bastantes años trabajando en ello, tenemos bastantes publicaciones, alguna patente, hemos dirigido bastantes tesis doctorales y, bueno, es un tema que pensamos que claramente es un cemento, es un conglomerante del siglo XXI. ¿Qué son estos cementos alcalinos, activados alcalinamente? O incluso el nombre comercial de geopolímero, que es quizás el más comercial que se conoce, aunque la palabra geopolímero está patentada por un investigador francés, Joseph Davidowitz, y a veces tiene algunas cosas. Pero yo creo que la gente, ¿verdad, Ana? Cuando hablas de cemento, de geopolímero, geopolimérico, lo conocen rápidamente. Entonces, a veces la definición de cementos activados alcalinamente o cementos alcalinos o geopolímeros, vamos a meterlos todos porque sabemos de lo que estamos hablando por el tema de la nomenclatura, estos cementos. Y son cementos con carentes o con muy baja proporción de cemento Portland, ya no hay silicatos aquí, o prácticamente no hay silicatos en el concepto que conocemos de cemento Portland. Y esta es una definición que a mí particularmente me gusta. ¿Qué son los cementos alcalinos? Son los conglomerantes resultantes de la interacción química entre disoluciones fuertemente alcalinas y silicoaluminatos, con bajos o altos contenidos en calcio de origen natural, como son las arcillas, o artificial, que son determinados productos industriales. Es decir, en el caso del cemento tenemos un cemento Portland y un agua, que los mezclamos y nos produce una serie de reacciones y una serie de formación de productos. Pues en el caso de los cementos alcalinos no tenemos cemento, lo que tenemos es un silicoaluminato. ¿Y esto qué puede ser? Pues una arcilla térmicamente tratada, un metacaolín, o puede ser una escoria de horno alto, vítrea, también molida, o una ceniza volante, que ambas son sus productos industriales, una de las industrias siderúrgicas y la ceniza volante de una central térmica. Eso es lo que tenemos. ¿Y qué teníamos en el cemento? Agua. Pues en este caso no tenemos agua, en este caso tenemos una disolución alcalina. Lo que hacemos es que lo mezclamos, es decir, esa es la similitud que puede haber entre un cemento agua, silicoaluminato, este material, y el agua, y la disolución alcalina. ¿Qué pasa? Pues que no hay un cemento alcalino, hay muchos, porque va a depender de este silicoaluminato, de que sea escoria, de que sea ceniza, de que sea una mezcla, de que sea una arcilla activada. Vamos a tener una gran gama, me diréis, el cemento Portland también tiene una gran gama, en función de que tengamos unas adiciones u otras, tenemos una gama de cemento. Sí, pero en este caso es que son mucho más distintos, son muy diferentes. Y en este caso, a mí particularmente, esta es una gráfica que también es muy interesante, antes de pasar al otro. Esta es una gráfica de Irene Beleña, que es de la de Airico, en donde vemos la ubicación de estos cementos activados alcalinamente, comparativamente con los cementos Portland, y esos cementos de sulfoaluminatos cálcicos, que he comentado antes. Es una gráfica en donde vemos el contenido en calcio, con respecto al contenido de aluminio en los cementos, con respecto al contenido, decimos de álcalis, de sodio o potasio. Esta es la ubicación del cemento Portland, altos contenidos en calcio, relativamente bajos de aluminio y bajos de álcalis. Los cementos de sulfoaluminatos tienen altos contenidos en calcio, mayores contenidos de aluminio y relativamente bajos contenidos en álcalis. ¿Qué pasa con los cementos activados alcalinamente? Pues que tienen menos calcio que los dos, tienen bastante más aluminio, bueno, a lo mejor no tanto, pero más que el cemento Portland, desde luego menos que los de sulfoaluminatos, y tienen también altos contenidos en álcalis. Y concretamente el geopolímero, geopolímero es aquel que tiene el menor contenido en calcio, el mayor contenido, de los mayores contenidos de aluminio y mayor contenido de álcalis. Esta es la diferenciación para que ubiquemos dónde está concretamente el geopolímero como tal. Bueno, como decíamos antes, hay dentro de los cementos alcalinos, hay una gama amplia. Bueno, pues digamos que dos tipos, quizás por la diferenciación que ellos implican y porque además han sido dentro de nuestro grupo de los que más se han estudiado, pues serían los cementos de escoria, cuando ese sílico aluminato es una escoria de horno alto, o cementos de ceniza volante, activado alcalinamente, cuando ese sílico aluminato es la ceniza volante. Entonces, pues hay unas diferencias, pues claro, porque en un caso partimos de escoria, que son materiales que tienen calcio y en el otro partimos de ceniza volante, sílicoaluminosas, que son materiales que no tienen calcio. Eso ya define unas diferencias básicas entre estos cementos alcalinos. ¿Cuál es la siguiente? Pues que cuando ese sílico aluminato, ya sea escoria y ceniza, se mezcla con las disoluciones alcalinas, pues lo que se forman son productos distintos. No voy a entrar en qué tipos de productos, pero son completamente distintos. En un caso es un gel que tiene calcio y en el otro es un gel que no tiene calcio. ¿De acuerdo? Y eso implica ya unas diferencias, porque hay diferencias estructurales, porque hay unas diferencias. Y además estos cementos, pues tienen diferencias en su preparación. Mientras que en un caso, las concentraciones de la disolución alcalina, ese agua, que ya no es agua, sino es una disolución alcalina, suelen ser más bajas cuando es la escoria activada. Uy, perdonad, que se me va. Ah, se me ha ido. Aquí, me ha acelerado. O cuando es una disolución de... Cuando en el caso de la ceniza activada, en general las concentraciones de la disolución alcalina son mayores y normalmente los cementos de escoria desarrollan, mezclamos la escoria con la disolución y como el cemento desarrolla temperatura ambiente con el tiempo y sus resistencias, en el caso de las cenizas, pues para... Ay, siempre de dónde no es, perdonad. En el caso de las cenizas, necesitamos un cierto temperatura de curado, porque la velocidad de disolución, la cinética de disolución de la ceniza en estas disoluciones alcalinas es menores y entonces necesitamos darle un poco de temperatura para que la reacción vaya mejor. Estos son dos extremos, la de escoria y la de ceniza. Luego hay cementos alcalinos que los podemos tener mezclas de escoria y de ceniza en diferente proporción. Y de hecho, Palomo y Ana Fernández también han desarrollado otro grupo de cementos que llaman cementos híbridos en donde las cenizas o a veces las escorias están mezcladas con una pequeña proporción de cemento. Es decir, hay una gama de cementos alcalinos de gran posibilidad. Yo, digamos, que estoy hablando de los dos que podrían hablar de los demás extremos. Bueno, pues en los cementos de escoria, pues ¿qué componentes tenemos? Pues los tenemos son la escoria, que normalmente es la escoria vitrea de horno alto con estas disoluciones alcalinas que normalmente son hidróxidos de sodio, de potasio o silicatos y cuando interaccionan una con otra, pues recuerdan el gel CSH que les comentaba María Teresa Blanco que se forma en una pasta de cemento. Pues aquí se forma otro gel que lo llamamos CASH porque tiene más aluminio en la composición. ¿Qué pasa cuando en el caso de las cenizas volantes? Pues exactamente lo mismo. Las cenizas volantes con la disolución activadora da lugar a este compuesto que tiene las propiedades cohesivas. Con estos cementos se pueden preparar los correspondientes hormigones, es decir, si tú al silicoaluminato, ya sea escoria y ceniza, y la disolución alcalina le utilizas una serie de áridos, puedes preparar los correspondientes hormigones. Y en este sentido, pues este es el aspecto que tienen hormigones de cemento Portland y hormigones de escoria activada y de ceniza activada preparado de acuerdo a las características que tenemos. Son materiales con unas características tecnológicas adecuadas, vamos, no es. Estos son datos, por ejemplo, de comportamiento mecánico de estos hormigones de escorias y de cenizas. Estos son los hormigones, las características del hormigón de cemento Portland y aquí están las características de los hormigones de escoria activada o de ceniza activada. El negro corresponde al hormigón de Portland y la revolución resistente entre 2 y 90 días y los de escoria activada. Bueno, pues por ejemplo, cuando la escoria está activada con un silicato sódico que llamamos waterglass, pues tiene resistencias comparables o casi superiores a las que puede tener el correspondiente de Portland. Cuando lo hacemos con ceniza, aquí están las características de los hormigones preparados con ceniza. Bueno, las de negros, como digo, son los hormigones de Portland y los de ceniza, pues vemos como cuando están nuevamente hay un cierto contenido de silicato sódico, en este caso es osa 10 molar, el activador con silicato sódico, pues desarrollan resistencias también muy afectadas. Hay estudios realizados por el grupo y por otros autores en cuanto a temas de trabajabilidad. Todavía a lo mejor hay algunos aspectos relacionados con la reología que podrían ser actualizados, pero con respecto a factores que influyen en el comportamiento mecánico en estos cementos y hormigones. Aspectos relacionados con la durabilidad que demuestran que son unos conglomerantes con una elevada potencialidad, no sé si está bien dicho, para un futuro. Y de hecho hay algunas plantas en Australia y yo creo que también se preparan en Dinamarca que ya se están comercializando algunos de estos productos. Un paso más que creo que podríamos dar y que estamos en la línea es que el silicoaluminato, es decir, el sustituto del cemento, esa escoria o esa ceniza son residuos industriales. Pero sí que hemos visto que las mejores características mecánicas se obtienen cuando el activador es ese silicato sódico de waterglass. que a su vez este silicato sódico que es con el que mejor resistencias solemos tener se hace a través de un proceso que necesitamos carbonato sódico con lo cual hay algo de emisión de CO2, hay una temperatura por encima de 1500, es decir, hay un gasto energético. Entonces el siguiente paso es intentar ver activadores alternativos y soluciones activadoras alternativas en donde también se reutilicen residuos o subproductos industriales. Y esta es una línea en donde tenemos una patente desde hace poco tiempo que en donde los residuos vítreos, en este caso, espera, esto es así, en donde los residuos vítreos, esos que están en los contenedores, los residuos vítreos urbanos, los industriales, la gran mayoría, el 80% o 85% de estos residuos se utilizan en la preparación de nuevos vítreos. Pero hay una cierta proporción, alrededor de un 10% o un 15%, porque o que están muy finamente molidos, o que su tamaño de cristal es muy pequeño, de cristal me refiero de partícula, que a lo mejor van contaminados con materiales cerámicos, con materiales metálicos, no se pueden reutilizar en el propio proceso de generar más vítreo, porque alteran las temperaturas de fusión del vidrio y al final hay un cambio, implica un cambio en el proceso industrial. Entonces, esos no se reutilizan. Bueno, pues esos hemos visto que como están basados en óxido de silicio y en óxido de sodio, hemos visto que con un tratamiento térmico y alcalino de estos residuos, somos capaces de generar activadores a partir de estos residuos vítreos. Es decir, tendríamos ya pues el residuo como la disolución, digamos el silicoaluminato y también el otro. Entonces, estos por ejemplo son resultados nuestros muy recientes en donde como a medida que incrementamos el contenido de vidrio en la disolución activadora, pues en este caso son 25 gramos de vidrio en 100 mililitros de disolución, pues vemos como con respecto al que no tiene absolutamente nada de vidrio, vemos un incremento resistencia y bueno, también lo hemos comparado lógicamente con el que tenía inicialmente el silicato sódico comercial y aquí las resistencias nos han ido mejor, pero es que hay una diferencia en cuanto al módulo de silicato, pero en cualquier caso válido es esto. Esto lo hemos estudiado con escorias y también lo hemos estudiado con cenizas en donde hemos visto como en este caso las mejores condiciones se nos daban cuando teníamos 15 gramos de vidrio y hemos visto un incremento de resistencia que cuando en este caso sí lo comparábamos cuando teníamos el correspondiente waterglass en un 15% prácticamente era una dosificación comparable las resistencias eran similares. Bueno, pero ya estoy acabando, esta ya es la última o la penúltima transparencia. Bueno, yo les he presentado un poco conglomerantes, cementos, con los cuales preparar hormigones, pero cementos, que yo desde mi trabajo de cada día en este instituto y sobre todo en el grupo de investigación en el que estoy pues vemos que tienen unas proyecciones. Serían preparar cementos a partir de una gran variedad de residuos y subproductos industriales, en este caso quiero hacer un pequeño apunte también, la importancia de la valorización de la reutilización de escombreras, a veces hay escombreras que estaban en zonas cercanas a las centrales térmicas que han ido echando allí cenizas y a lo mejor es bueno ver si esas contratamientos y de hecho hay estudios con tratamientos esas escombreras que están creando problemas medioambientales, esos materiales que están en escombrera que en muchos casos son cenizas volantes, no a lo mejor en las mejores características pero con unos procesos de tratamiento podrían ser también reutilizadas. Cementos preparados a partir de procesos menos energéticos y sostenibles en la idea que iba y sobre todo los nuevos conglomerantes tienen que ir cementos con unas propiedades funcionales. Sigo insistiendo, el cemento Portland durante el siglo XXI no va a estar va a estar y además es que se le necesita o sea que no es que lo vayamos a sustituir necesitamos al cemento Portland lo que estamos es viendo otros posibles cementos con otras características con otras vías de fabricación que nos permitieran también en algunas aplicaciones determinadas poderlos utilizar. Pero una cosa que es importante es esto que tiene que ser cementos que tengan unas aplicaciones funcionales que a lo mejor el cemento Portland hasta ahora no ha dado y en este sentido se están desarrollando cementos autolimpiantes o captadores autolimpiantes o reparadores aquellos que tienen por ejemplo hay desarrollos ya que tienen nanopartículas de óxido de titanio que tienen efectos catalíticos y que son capaces con la luz solar descomponer las capas que se puedan poner de determinados depósitos de partículas en la superficie de esos hormigones con los que ellos se preparen o captadores de CO2 en ese caso por ejemplo los de sulfoaluminato se ha demostrado que tienen capacidad de captar o por ejemplo los de escoria activada tienen un componente que se llama la hidrotarcita y se ha comprobado que es capaz en su estructura de admitir gran cantidad de CO2 más que la de un cemento normal algunos con propiedades aislantes etcétera es decir cementos que tengan unas funciones muy mucho más concretas y que nos permitan preparar sobre todo hormigones con unas características más especiales y con aplicaciones más especiales bueno ya simplemente pues esto además como es una pues quisiera agradecer no en mi nombre yo creo que María Teresa también a los compañeros del grupo de la química del cemento a todos los y las colaboradores estudiantes técnicos etcétera que trabajan y han trabajado en el grupo y entonces bueno pues no aquí es una foto como era la última pues digo pues fongo la foto de nuestro grupo que siempre está muy bien no sé si es la más actualizada pero creo que como van llegando gente más más nueva pero muchas gracias a todos y sobre todo a ustedes por su atención muchas gracias aplausos aplausos